Me da igual Hacia donde voy Vivo el hoy Sigo mi visión Ya no sé Bien la dirección Tengo fe Sigo mi visión Son las cinco de la tarde Frío en la montaña Un vapor medio fantástico que el alma empaña El momento idoneo para encontrar la calma Y sacarme el uniforme para entrar en casa Ahora todo encaja Ahora todo es feteno Despojado de peso hace que me sienta bien Cien pasos pa' atrás pero pa'lante diez bien Dejo al lado todo eso que me hace ser reno Hay más trabajo del que yo me imaginaba Bajo pa' la mina listo para pico y pala A veces me atasco Los caminos son montañas Los amigos son extraños Y la vida es muy mala Corto cadenas Digo doblo el barrote Voy a brazos La pena Dejo que el tallo brote Hay que transitar cubiertas Y también camarotes Tengo que aprender de los choques Y Me da igual Me da igual Hacia donde voy Vivo el hoy Vivo el hoy Sigo mi visión Ya no sé Bien la dirección Tengo fe Sigo mi visión Si me pierdo me encuentro Si me encuentro me entiendo Tengo frío en mi abrigo Con el calor de otro cuerpo Un instante, un recuerdo La dirección no la tengo Pa' qué seguir tantas reglas Yo solo vivo el momento Ya no vivo en repeat Mi corazón sigue el beat Pulo de estrellas No me preocupa Que vayan a decir Cuánto te debo Cuánto te di Mucho dinero Poco feliz Cierro febrero Marzo, abril Es relativo Eso para mí Salgo para afuera Vivo el día a día Quiero a mi lado Buena compañía Tengo un par de historias Dentro de la mochila Pero eso no apaga Nunca mi alegría Vos viví tu vida Yo vivo la mía Ya no sé el camino Perdí la salida Yo no busco nada Siento la energía Barriga llena Porque como callao Tú ya sabes What I'm talking about Hey yo relax Sit back Con algo frío Y uno enrolao En la vida Va a haber otro Con este tumbao Otro día estupendo Jugando Sega Mega Drive Se joda Nintendo No sé dónde voy Ni de dónde vengo No entiendo Reza del sistema Baito el día corriendo Pa' lo que piden Rebaja en el caché del bolo Ninguno de esos te ocupe Lingote de oro Y el Ferrari no se paga solo Esto me sale por los poros De mi piel de toro Roqueo toro No busques más Esta es tu vacuna Más chains Que sleep, break, door, bullet Y a sudar la pluma Surfeo el beat Como gran cajuna Aprendí de mucho Muy de la funk comuna Se lo dije a Wilson Esta es mi mierda Griffin Conectando como Wi-Fi A Hugo Stigley Que mata lo que el mundo opina Me creo tremendo En el sentido de la vida Lo viva 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 Gracias por ver el video